Buenos días, en Lara amanecemos desde el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Autoridades de la Dirección de Salud advirtieron que se agotan el material médico quirúrgico y medicinas como cifarcaína, un anestésico y el antibiótico clindamicina. Garantizaron la atención de pacientes y el secretario de Gobierno, Teodoro Campos, informó que esta semana plantearán la situación en el Ministerio de Salud.